¿Cuántas veces me habéis dicho que si esta marca es nueva, que si solo se sabe la fiabilidad de una marca cuando ya lleva muchos años, que si esta no tiene ninguna tradición? Pues si hay una marca que tiene tradición, años y experiencia, es Royal Enfield, porque es la marca con producción continua más antigua del mundo, con una primera moto fabricada en 1901. Hola y qué tal, bienvenidos a un vídeo más del canal, hoy estoy con la Royal Enfield Shotgun 650, una moto que comparte ciertos elementos y características con la Super Meteor 650 que tenéis en el canal y que además os gustó mucho, pero con un espíritu y estilo deportivo muy interesante, una clásica renovada que casi me atrevería a decir que crea una nueva tendencia en el sector. Las Royal Enfield en general son muy bonitas y tienen bastantes detalles elegantes en su configuración, por ejemplo, tiene aquí el logo con relieve en aluminio cepillado, tiene el logo en las estriberas, luego tienes, por ejemplo, el logo en las manetas, aquí en los botones, es que sinceramente siempre me han parecido los tapones de una olla express, no lo tiene ninguna marca, me parece súper original y es sello de identidad, me parece súper cookie. El logo también aquí, el faro tiene la tapa, este marco de aquí que le da un carácter especial, los adhesivos en general están lacados, excepto este, que no sé por qué, no me lo han lacado, lo podrían haber lacado, ya no les costaba nada. O sí, sí que está lacado, sí, 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 sí está lacado. Las Royal Enfield se caracterizan, desde mi punto de vista, por ser motos muy bonitas y o muy originales, por ejemplo, de la Himalayan, yo no diría que es una moto bonita, pero me parece que tiene un diseño tan original, tan llamativo, tan bien conceptualmente pensado, que me encanta y que yo tendría uno. Esta es bonita, la mires por donde la mires, es una moto que llama la atención y que gusta a todo el mundo, aunque no seas un amante de las Gusto. Vamos a por las características técnicas. En cuanto al motor, se trata de un bicilíndrico en paralelo de 648 centímetros cúbicos a dos puro, porque entrega una potencia de 46,4 caballos y un par motor destacable de 52,3 Nm a 5.650 revoluciones por minuto. Las suspensiones, aquí Royal Enfield ha dado un paso hacia adelante en cuanto a calidad, porque delante monta una horquilla invertida Showa no regulable y detrás un doble amortiguador que es regulable en precarga. Los frenos, vamos a ver, delante me lleva un disco de 320 con pinza Vibre de doble pistón y detrás la misma dimensión de 320 también con una pinza Vibre de doble pistón. El delantero frena de aquella manera, por sí solo, hombre, si tienes que frenar la moto la vas a frenar, pero necesitas sí o sí el trabajo del freno trasero, que a mí personalmente me gusta mucho más. El mordiente y la modulabilidad del freno trasero sí me gusta, por tanto solo concibo esta moto con la combinación de ambos. Una diferencia que os quiero destacar con respecto a las Super Meteor son las llantas, que en este caso lleva 18 y 17, cuando las Super Meteor son 19 y 16. Una llanta más pequeña delante ya a priori nos da información de que posiblemente sea un poco más deportiva que aquella. Con respecto a los neumáticos sigue montando Seat, que a uno se le ponen un poco los pelos de punta, pero luego esos neumáticos van muy bien. En realidad con la Super Meteor comparten motor y bastidor, pero tanto la geometría como la ergonomía son diferentes. Con respecto a la ergonomía, que es la posición, en realidad son los tres puntos en los que el conductor está en contacto con la moto, pero fijaros que para una persona de mi altura, que es metro 69, no llego a estirar la pierna del todo. Tiene una altura al asiento de 795 milímetros, pero es que es muy estrechito y la pierna cae como muy recta, con lo cual para alturas inferiores a la mía yo creo que es una moto que es fácil de llegar al suelo. Con respecto a la posición de la estribera, fijaros que el pie queda como bastante alineado, la parte de atrás con la cadera y la espalda, que si bien en una custom lo normal es que vayas como un poco chepao, aquí vas como tirado hacia adelante al ataque. Porque toda la moto, pese a ser estilo custom, es a la deportiva, es pum, a hacer curvas, a comerse las curvas. Pero antes de pasar a las sensaciones de conducción, vamos a por la parte de aquí del display, que alguna mención se merece mi amigo el tripper. Con respecto al display, Royal Enfield es muy sencilla, obviamente mantiene un estilo clásico y en cuanto a la información que da aquí, se regula por un botoncito y tienes el trip total, el trip A y el trip B. Y tipo, la marcha en Granada y la hora, y el cachirulo este de la gasolina, tampoco necesitas mucho más. Luego tiene aquí el tripper, que va con la app, yo con el tripper tengo sentimientos encontrados, porque no nos entendemos muy bien. Vamos a ir a Montjuic. Ahora tenemos conectado el navegador del tripper, aquí. Es un tipo de navegador que para la mayoría de las personas es maravilloso y súper fácil, y yo me hago una pincha de un lío, porque te indica lo que tienes que hacer y ya te indica lo siguiente. Y yo siempre me lío con lo que tengo que hacer y lo siguiente y lo siguiente me lo paso ahora y me hago... Vamos, sea como sea, es un sistema de navegación eficiente y original. La verdad, en una esferita chiquitita, que no molesta la vista, que no es un pantallote, porque si bien hay motos en las que yo siempre reclamo, ostras, pongo una pantalla TFT con un montón de opciones, aquí no me caja, aquí me gustan las esferas pequeñitas y delicadas. Ahora sí, que después de haberos dado esta información técnica, nos vamos a las sensaciones de conducción. Cómo me gustan las primeras sensaciones. Ostras, es altita. A ver, ¿dónde tengo las estriberas? Porque claro, me acabo de bajar de una GR600, ¿sabes? Que llevo los pies atrás. Tiene, de entrada digo que tiene las estriberas como muy muy salidas y me voy a reventar los tobillos. Vas a ver tú. Uy, qué cambio. Me tengo que hacer a ella. Las Royal Enfield son motos que solo tienen, como ellos dicen, lo justo y necesario. Yo siempre las he llamado un conjunto de hierros muy sexys, porque es una de las marcas que más mantiene todavía el espíritu clásico. Son un poco toscas, que no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino al contrario. Muchas veces nos quejamos que las motos son súper megatecnológicas, que llevan muchísima electrónica, que los materiales son mucho más endebles. Royal Enfield sigue manteniendo ese espíritu de antaño y, por tanto, son motos que son yerracos. Pero yerracos con un diseño espectacular y con un comportamiento muy bueno en muchos de sus modelos. Las primeras sensaciones es que es una moto dura, pero es una moto preciosa y que creo que me va a gustar mucho en conducción. Obviamente, un estilo totalmente diferente a prácticamente todo lo que se vende hoy en día. Tengo muchas ganas de hacerme una carreterita con esta moto. La posición me parece bastante cómoda, aunque el asiento es un poquito duro, pero la posición de las piernas, los brazos y la espalda estirada me gustan. Es una posición que me parece interesante porque es custom, pero un poco tirada hacia adelante al ataque para darle un poco más de virilla deportiva. Realmente se nota que los neumáticos son un poquito más pequeños y, por tanto, es algo más ágil, aunque el estilo de conducción es pausado. Yo pensaba que las estriberas las iba a tocar al minuto cero y, hombre, si entras muy feliz en la curva y te fuerzas a tumbar, rascas. Pero si no, no. Es algo que a mí me produce muy mala sensación. Rascar la rodilla con una moto deportiva me gusta mucho. Rascar las estriberas con una moto normal no me gusta nada, aunque las estriberas tienen un muelle que cuando rascas se recogen hacia arriba para que no pase nada. Pero esta carretera, que es bastante revirada, y si llevas una conducción tranquila, que es lo que te pide la moto, una conducción para ver el paisaje, para disfrutar, pues están correctas. Me gusta mucho el tacto del motor. Es alegre, tiene muy buen par, con lo que puedes ir con una marcha larguita y sale estupendamente. Módulas muy bien. Lo que no me gusta, lo siento mucho, pero no me gusta nada, es el freno delantero. Nada, me parece esponjoso. Y que para una moto que al final pesa 240 kilos, un kilo menos que la Super Meteor, me parece que debería llevar dos discos con pinza de cuatro pistones. Me parece que el freno delantero es insuficiente. En contraprestación, el freno trasero sí me gusta. Creo que modula bastante bien. Es el mismo disco de tamaño, también es una pinza de doble pistón, pero tú no tienes el mismo tacto y el mismo mordiente con la mano que con el pie. La moto con el freno trasero ya te esperas que sea un freno para modular la velocidad o timonear la moto y no para frenarla en seco. Y de la misma manera que entra el ABS trasero enseguida, entra el ABS delantero enseguida también. La verdad, súper rápido. La moto en general me gusta mucho, el motor me gusta mucho y el resto me gusta mucho. O sea, toda la moto me gusta mucho, menos sus frenos y las suspensiones que, bueno, no están mal. La suspensión, que es de muy buena calidad porque es marca Showa, me sabe mal que no sea regulable la horquilla delantera, pero bueno, tampoco pasa nada. Hay muchas motos de esta gama de media de cilindrada y precio que no tienen suspensión regulable y no pasa absolutamente nada. Pero ya que le pones una Showa, pues sí es regulable mucho mejor. Y la conducción me gusta mucho. Creo que tiene un buen paso por curva, aunque es larguita de ejes. Neumáticos, yo le pondría un neumático un poquito más deportivo, un poquito más blandito. Estos neumáticos que de entrada nos dan grima a todos, nunca habían dado ningún problema, con lo cual los doy por válidos, aunque no sea una de mis marcas favoritas. Que si me seguís en el canal desde hace tiempo, sabréis cuáles son mis marcas favoritas. Es bastante fácil gestionar las curvas con esta moto. 240 kilos son muchos kilos, pero no se notan demasiado. En parado no se notan, porque la moto tiene el centro de gravedad bastante bajo y es fácil de mover y en marcha tampoco se notan, la verdad. Creo que está muy bien, me gusta mucho esta moto, salvando esas cosas. ¿Veis? Yo no estoy rascando. Y la moto, piu, piu, va ágilmente haciendo las curvas. Pero es una conducción pausada, tranquila y disfrutona. Si lo que quieres es correr, yo este tipo de motos ya no te las recomiendo. Porque son un poco más torponas que las naked o las deportivas. Y rascarás. Ya estoy llegando a Barcelona, ciudad. La verdad, unas curvitas muy apañadas. La moto me ha gustado mucho en general. Bueno, pasa la prueba. Ahora os voy a contar alguna cosa más que no os he contado. Y la moto en general me ha gustado. Royal Enfield se actualiza poco a poco, pero manteniéndose fiel a su concepto de en las motos solo lo estrictamente necesario para la conducción o porque la ley nos obliga. Así que son motos que carecen de prácticamente todo tipo de electrónica que en realidad no es necesaria. para conducir y que a muchos de vosotros os da urticaria. Con lo cual, la pureza de la conducción y de las motos de antaño un poquito actualizadas, están en estas máquinas. En esta, la Shotgun 650, tenemos un precio base de 7.387 euros. Y si quieres ponerle la guinda al pastel, tienes las otras opciones de color por 100 y 200 euros más. Una moto que me parece estéticamente preciosa, bastante interesante en conducción y que me ha gustado mucho, que quiero que tengáis en vuestro elenco de posibilidades si os gustan las motos de ese estilo. Si has llegado hasta aquí, dame un like, déjame en los comentarios cuál es tu estilo de moto. ¿De custom? ¿De maxi-trail? ¿Naked? ¿Deportiva? Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise, o no, de cuando subo nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.